Que tampoco está mal, ¿eh? Y ha salido grabado, ¿eh? Ha salido el piticlub mientras viene el autobús. Yo soy tiro, yo soy tiro, yo soy tiro. Nosotros sois unos rellenapistas. Yo soy tiro, eso es tirar. Pero, Jai, pero que pongo las repeticiones. Vamos, mi Jai. Menudo carro que ha hecho el pájaro. Pero que se ha venido arriba, ¿eh? Vamos a... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 está bien. Un piticlub mientras viene el autobús. Y ahora dos pedraletas. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. 10.000 suscripciones más. Tienes tiradas, dos bolitas más, Jai. Venga, dos negritas caer, la blanca no le va, venga. Venga, Jai, vamos. Venga, Jai, va. Vamos, tiramos desde 8 metros. Nos vemos meses de aquí en lines. isión deak, para, para ayudar a ellos... Sí, todo ich m weiß. Tengo de paying a tener jam un perro. Me y en мой actor, me avance. Dawn. Tengo de estar. Se está vacing, todo lo que hacer. Gracias.